¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y es que hoy, por petición popular, ya que me lo habéis pedido un montón de veces a través de los comentarios de YouTube desde que en el 2014 Victorinox sacó la serie de Lemon, hoy os traigo la review de la Victorinox Evolution S54 que como todos sabéis, es, llamémosle, la actualización de la EvoGrip S54 de la marca Wenger. ¡No me demoro más y comenzamos! Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es sacarla de la caja que está bastante duro y apretado, ¿vale chicos? Vamos a poner la tapita por ahí y bueno, o sea, a mí me da la risa porque os aseguro que yo la he abierto, ¿eh? No he abierto sus herramientas, pero sí que he abierto la caja porque, o sea, voy a dar zoom, ¿vale? Para que veáis el pedazo de navaja que es esto, el pedazo de multiherramienta, ¿vale? O sea, es, o sea, cuando la tenéis en la mano vais a flipar porque es brutal, o sea, es muy grande, está al nivel casi de una XAVT, casi prácticamente, ¿vale? En cuanto a proporciones, por así decirlo, porque daros cuenta que es más pequeña que las de 91 y ya veréis ahora cuando os la compare con la Swiss Chang, o sea, vais a quedar alucinados. Vamos a alejar un poquito más y vamos a sacarla de su cajita de cartón, de esta manera y como veis está sin estrenar, hace escasos días que me ha llegado y ya sabéis que los modelos de Lemon vienen con este plastiquito para proteger sus cachas. Antes que nada, sus cachas son de ceguidor y como estáis viendo y como su nombre indica son Evo, ¿vale? Son Evolution. Evolution, Victorinos, o mejor dicho, Wenger, llamó así a este tipo de cachas que venían, por así decirlo, con una forma mucho más ergonómica, ¿vale? Si os fijáis, aquí tiene la forma como para poner el pulgar, ¿vale? Dios no sé si os gusta más. A ver, sabéis que soy muy fanboy de las Victorinos, sabéis que estoy acostumbrado a lo clásico de Victorinos y, hombre, no me disgusta, pero yo sigo prefiriendo más el ceguidor y las cachas de Victorinos de siempre, ¿vale? Así hay que decirlo. Atención porque vamos a compararla, como ya os he dicho, con la Swiss Chang para que alucinéis, ¿vale? Aquí tenemos esta Evolution y aquí llega la reina de las reinas de Victorinos y ya veréis que, o sea, prácticamente la Swiss Chang queda en ridículo al lado de esta Evolution S54. O sea, es increíble. Como estáis viendo, yo recuerdo la longitud de estas Evolution de la gama de Lemon es de 85 milímetros, ¿vale? Lo más parecido a, por ejemplo, a una Tinker Small o, ya sabéis, el tamaño 84 de Victorinos. Bueno, y claro, la Swiss Chang es de 91. La diferencia no es muy grande en cuanto a longitud, como estáis viendo. Son 6 milímetros, pero claro, el ancho, o sea, vamos a ver, el ancho es una barbaridad. Por eso os digo que esto es como un tanque, porque al ser más pequeño, más compacto y más ancho, pues no sé, es que me llama muchísimo la atención, ¿qué queréis que os diga? Vamos a hablar de las diferencias entre una y otra para que veáis un poquito el, eso, pues las diferencias. En este caso, aquí tendríamos la Swiss Chang, ¿vale? Que tiene una longitud, como ya os he dicho, de 91 milímetros, tiene una altura de 33 milímetros, 33, ¿vale? Mientras que la altura de la Evolution es de 45,5, o sea, una barbaridad, ¿vale? Bueno, si es que lo estáis viendo, no tengo falta ni de decir eso. Pero donde, claro, donde más se nota es en el peso, ya que esta pesa 219 gramos, esta Evolution, y la Swiss Chang pesa 185, o sea, hay ahí 15, 19, 34, si no me falla así la memoria, 34 gramos de diferencia entre la Reina de las Reinas, porque la XLT no la contamos, ¿vale? La Swiss Chang es la Reina de las Reinas, y esta Evolution S54, o sea que como estáis viendo, hoy os traigo un auténtico tanque de la gama de Lemon. Ahora sí, chicos, os toca ver sus 32 funciones, y vamos a comenzar, como siempre, por su hoja grande, que la tenemos aquí guardada, y que como veréis, una diferencia muy grande con la Swiss Chang es que esta tiene seguro, ¿vale? ¿Veis esta pletina? ¿Lo veis? A ver, a ver, a ver, que pone lock, bueno, pues eso es la pletina del seguro, ya que estas Evolution, aunque no todas, vienen algunas con seguro. ¿Cómo identificar a las que llevan seguro y no por el nombre? Bueno, pues muy fácil, si cogemos la cajita que la tengo por aquí, todos los nombres de las de Lemon, ¿vale? O sea, las Wenger reconvertidas a Victorinox, llamémoslo así, que traigan en el nombre una S, Evolution S, ¿vale? Todas esas tienen seguro, ¿vale? Si llevan la S. Así que es una forma, un truquito para identificar, si queréis una navaja con seguro, que lo tenga. Para mí no es imprescindible, yo me he acostumbrado a no usar seguro en ninguna Victorinox, ¿vale? Bueno, en las de 91, que al final son las que más usamos, y la verdad es que, o sea, me da igual que tenga seguro o no. Sé que muchos de vosotros os quejáis que Victorinox a lo largo de los años no ha introducido el seguro. Bueno, realmente, para mí no me importa, ya os digo, pero bueno, entiendo que algunos de vosotros sí. Para cerrar el seguro, pulsamos aquí, ¿vale chicos? Hacemos así y la cerramos con muchísimo cuidado. Pasamos a ver otra de las funciones de esta Evo, que es ni más ni menos que la lima de uñas, ¿vale? Y el limpia uñas. Ya sabéis que hacéis así y sacaríais toda la roña, la costra, lo que queráis llamar de la uña. Cerramos y nos vamos a la siguiente herramienta, que aquí ya vemos alguna diferencia con respecto a los alicates de la Swiss Champ. De hecho, voy a enseñaroslo de manera muy rápida, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Ahí está, ¿vale? Muchos de vosotros os gusta más, o siempre habéis dicho que os gusta más el tipo de muelle de las Wenger, ya que esta Telemon, el tipo de muelle que lleva es Wenger, ¿vale? Como dato curioso, quiero deciros que es verdad que puede ser más resistente el muelle, pero volvemos a lo mismo. A mí me gusta lo clásico y lo de Victorinox. Aquí quiero que veáis que, como estáis viendo, es regulable, ¿vale? La apertura de estos alicates, un punto bastante a favor de estas de Lemon y, como estáis viendo, viene con prensa terminales y corta cables, ¿vale, chicos? Bueno, cerramos por aquí, vamos por aquí y vamos a la siguiente herramienta que tenemos, que creo que está aquí, ¿vale? Sí, que sería la lima de metal con sierra de metal. Bueno, sin más, no hay mucho más en qué detenerse, ¿vale? La conocéis de sobra. Cerramos aquí y nos vamos a la siguiente herramienta que tenemos por aquí, que son muchas, las hay que abrirla con cuidado, donde tendríamos la sierra para madera. Recordad, chicos, que todas las herramientas son más, un poco más pequeñas que las de la Swiss Champ, ya que la navaja, como sabéis, esta que os estoy enseñando, es de 50 y... perdón, 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 de 85 milímetros, ¿vale? Así que, como estáis viendo, ahí hay un poquito de diferencia, no mucha, pero un poquito de diferencia. Bueno, sierra para madera, aparentemente es la misma, corta exactamente igual, así que no nos vamos a detener mucho. Pasamos a la siguiente herramienta que tendríamos, a ver, ¿eh? A ver si no se me escapa ninguna, que tendríamos por aquí, ¿vale, chicos? Y es la lupa. ¿Qué queréis que os diga? A mí particularmente puede ser que estéticamente la lupa sea más bonita que la de Victorinós, bueno, no lo discuto, ¿vale? Pero, chicos, o sea, vamos a ver, la superficie es mucho más pequeña, o sea que me quedo... esto no es una comparación, ¿eh? Pero simplemente quiero que veáis porque la reina de las de Lemon sería esta, la del tamaño con más herramientas, y hombre, ¿qué queréis que os diga? O sea, en letras grandes no se nota tanto, pero en letritas pequeñas, ¿vale? La superficie es mucho más pequeña y se lee, pues, se ve mucho menos, entra menos, ¿no? ¿Me entendéis? Entra menos en lo que sería la lupa, y sin embargo, con la de Victorinós, pues, entran casi las palabras completas, ¿vale? Estéticamente hay mucha gente fan de esta lupa, ¿vale? Sí, lo entiendo, está muy bonita, es una lupa como muy antigua, hasta se ve más moderna, no sé, pero yo creo que para uso me quedo mucho más con la Victorinós, y repito, no es una comparativa este vídeo, ¿vale? Vamos a cerrar y nos vamos a la siguiente herramienta que tenemos aquí, que es ni más ni menos que el quita escamas con quitanzuelos, ¿vale? Bueno, muy parecida a la herramienta de la Swisschan, lo que nos llama la atención es que no lleva ni regla en centímetros, ni regla en pulgadas, para la gente que no lo sepa, quiero decirlo que la primera herramienta que Victorinós sacó como quita escamas tampoco llevaba regla, ni en centímetros, ni en pulgadas, y bueno, el quitanzuelos, como veis, viene, aunque aquí se parece mucho a la de Victorinós, cuando hablo de Victorinós, sabéis a qué me refiero, pero aquí, como veis, viene con este quitanzuelos que yo he oído y he leído que funciona un poquito mejor, yo no le he probado, la verdad, y bueno, no hay mucha gran diferencia entre este quitas camas y el de Victorinós. Vamos a cerrar y pasamos a ver a una de las herramientas que ya sabéis que más me gusta y son las tijeras, chicos. Como veis, muelle de Wenger, que para muchos de vosotros, ya sabéis, os gusta más. Bueno, no sé, estéticamente, no sé, quizás se vea como una navaja más potente, más segura, más, no sé, no sé, no. Bueno, tijera de Wenger, ¿vale? Cerramos y pasamos a ver una de las herramientas que no sé si será útil o no útil, espero que no me quede ninguna break, pero a mí, particularmente, como diseño me gusta, y es esta, llamémosle llave fija, llave de tuerca, M3, M4, M5, llamémosla como queráis, ¿no? Es muy utilizable, bueno, no creo que mucho, pero bueno, si tenemos una navaja que tiene esta llave y alguna vez tenemos que aflojar alguna tuerca de este tipo, ¿vale? Pues aquí tenemos una llave fija que viene bastante bien. La verdad es que hay un diseño antiguo que viene aquí con una tuerca, que particularmente me gusta más, porque la hace más llamativa, la hace más bonita, pero en este caso, estas Evolution Ultimas, esta S54 en concreto, como veis, no tiene dibujo. La otra la hacía un poco más bonita, puestos a pedir ya. Y aquí nos iríamos hoy al destornillador Philips, que ya sabéis que es una de las herramientas preferidas en mis navajas, y es que la verdad es que es muy cómodo trabajar con este Philips, porque como sabéis podemos trabajar de esta manera, o también trabajar en ángulo de 90 grados. Y eso yo creo que a la hora de desatornillar un tornillo, a la hora de trabajar con esta herramienta, da bastante la vida que podamos trabajar en varios ángulos. Nos vamos ahora, chicos, con la que para mí es la herramienta de las herramientas de esta Evolution S54, al menos la más significativa y la que más nos llama la atención. Y como estáis viendo, es la brújula con regla en centímetros y regla en pulgadas. Como ya os he dicho, hace escasos días que me ha llegado esta brújula, todavía no la he calibrado, por lo tanto no podemos verla en acción. La verdad es que tengo que leer atentamente las instrucciones, porque aparentemente parece complicado, ¿vale? Pero con las instrucciones de uso, que ahora os voy a enseñar, se ve relativamente fácil, ¿vale? O sea que para toda la gente que compre este modelo, o que tenga alguno de Wenger que tenga esta misma brújula, ¿vale? Os digo que en la cajita de esta Evolution vienen las herramientas, las herramientas, digo, madre mía, las instrucciones específicas para lo primero calibrarla y luego para usarla, chicos. Por lo que he leído, es bastante fiable y aquí os va a enseñar cómo usarla con un mapa. O sea que, vamos, aunque la verdad es que este tipo de herramientas a día de hoy no se usan, ya que todo el mundo lleva móvil encima y además hay unos sistemas de posicionamiento que funcionan incluso cuando no hay cobertura, ¿vale chicos? Hombre, si tenemos esta navajita y somos de la gente un poco antigua, viejuna y sobre todo que añora las cosas de antes, esta brújula se merece la verdad que la usemos, ¿vale? Así que cerramos, una herramienta muy chula, como todos sabéis y siempre os digo, a mí me encanta coleccionar modelos de navajas que tengan herramientas diferentes y la verdad es que estoy encantado que esta Evolution S54 tenga una de las herramientas que para mí me parecen más curiosas jamás fabricadas por Wenger y ahora por Victorinos. Nos vamos ya con las últimas herramientas que nos quedan por ver de esta Evolution S54 que os resultarán más familiares, todas menos, ojo, menos este abrebotellas que estáis viendo, ya que era el antiguo abrebotellas de Wenger, ¿vale? Como dato curioso es que al final trae las mismas tres herramientas que trae el de Victorinos, pelacabres, abrebotellas y destornillador plano, pero este viene con bloqueo de seguridad, ya que cuando hacemos presión contra el tornillo, ¿vale? Ejerce un bloqueo de seguridad que es imposible que se nos cierre, en este caso contra mi mano no estoy haciendo la suficientemente fuerza, pero este cuando hacéis mucha fuerza bloquea, así que aquí sí que vemos un punto a favor en este abrebotellas con respecto al de Victorinos y particularmente la forma a mí no me disgusta, la verdad es que casi puedo decir que me gusta más que el de Victorinos. Cerramos y ahora sí nos vamos a ver una herramienta que estamos más que acostumbrados a ver y es el abrelatas de Victorinos con el destornillador plano pequeño, ¿vale? No nos vamos a detener mucho porque tampoco hay mucho más que hablar. Nos vamos a la parte de atrás y aquí es donde encontramos quizás podemos llamarlo carencias, bueno carencias no, pero obviamente se hace algo raro de ver que la parte de atrás de esta Evolution esté prácticamente desnuda, siendo bastante más grande que la de Victorinos, ¿no? ¿Veis la diferencia? Bueno, aquí lo que perderíamos con respecto a la Swiss Champ sería el destornillador, este pequeñito plano tan específico, sería el formón, sería el gancho multiusos y sería el mini destornillador, ¿vale? Bueno, y el alfiler, eso un poquito por encima, quiero que veáis las diferencias. Como os acabo de decir, aquí tendríamos el sacacorchos de Victorinos, ¿vale? No llevaría alfiler, chicos, no tendríamos nada más hasta que nos fuésemos al otro lado, donde aquí tendríamos el punzón escariador de Victorinos, no el de Wenger, el de Victorinos, con ojal, ahí veis el ojal, aquí tendríamos la anilla y por la parte de adelante tendríamos las pinzas que al estar con el plástico, chicos, no, bueno, puedo sacarlas por aquí así un poco de lado, pero tampoco hace falta, ¿no? Aquí tendríamos las pinzas de Victorinox, las de siempre, en este caso, en todos los, la gama de Lemon han cogido lo de Victorinos y por este lado tendríamos el palillo, ¿vale? Estas 32 herramientas de la Evolution, que quieras que no, a mí me parecen bastante curiosas y bastante diferentes con respecto a las de la Swiss Champ. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta review de la Evolution S54, que por otro lado recomiendo al 100%, no solo a los coleccionistas como yo, que queremos tener todas las herramientas que Victorinos ha fabricado, sino a la gente que le gusta la naturaleza y que le gusta hacer salidas con una auténtica caja de herramientas en el bolsillo. Así que ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier producto de Victorinos, podéis pasaros por la web de nuestros colaboradores del canal. Si sois de España, entran en la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que realizan envíos a todo el mundo, y si sois de México, pasaros por la web de La Navajería, ya sabéis, la tienda de coleccionistas por excelencia, que además está de promoción y podéis pagar vuestras compras hasta seis meses sin intereses. Así que ya no tenéis disculpa para haceros con esa pieza que tanto, tanto deseabais. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. ¡Chao!